Hola, ¿qué tal mis amigos aristianos? Bienvenidos, mi nombre es Estela Marina, soy presidenta de la Asociación Inmigrantes Sin Fronteras y directora del Grupo Aristeo. Estamos aquí en el Senado para una entrevista muy exclusiva con la senadora Sara Vila Galán del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú, Podem en Marea y vamos a hablar sobre esa propuesta de ley que está presentada ante el Senado el día 25 de mayo para descendientes de españoles. Buenos días, Sara Vila. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, bienvenidas para esta pequeña entrevista que queremos dar y aclarar muchísimas dudas que tienen nuestros seguidores a través de nuestro canal YouTube, a través de la página de Sin Fronteras, sobre esta propuesta de ley que ha dado mucho que hablar en la comunidad internacional inmigrante, en países como Argentina, Cuba, Venezuela y que están deseosos de saber qué va a pasar. Una de las preguntas que te quiero hacer y que estábamos hablando hace un ratito que nos preguntan casi siempre todos los seguidores, es qué diferencia existe entre esta presentación que se ha hecho ante el Senado y la que se hizo el año pasado ante el Congreso. Bueno, pues la verdad es que hay poca diferencia. La diferencia es que en todo caso hemos tenido un tiempo para mejorar todavía más si cabe esta proposición de ley. Ciertamente el Congreso tiene una aritmética parlamentaria en estos momentos, unas mayorías y unas minorías que hace que en estos momentos también haya muchísimas proposiciones de ley y que muchas de ellas también se estén esperando para ser debatidas. Nosotros creíamos que había que presentar una proposición de ley como esta porque ya hace demasiados años que hay problemas, hay olvidos demasiado importantes en el Código Civil y en nuestras leyes que hace que nietos y nietas de españoles y españolas y también hijos que en su momento por la ley de memoria histórica que eran mayores de 18 años, eran mayores de edad, no pudieron acceder a la nacionalidad, tenían que ser reparados. Es decir, situaciones que tenían que ser reparadas de inmediato. Muchas de estas familias, muchos descendientes de españoles emigrados, vienen ya de una situación muy compleja en España. Muchos de ellos fueron exiliados durante la dictadura, por tanto perseguidos. Y muchos de ellos también son descendientes de emigrados económicos que iban a buscar nuevas oportunidades y las encontraron además esas oportunidades. Y además nuestro país está en deuda con ellos porque muchas veces encontrando esas oportunidades y enviando esas remesas de dinero a España hemos conseguido tirar adelante muchos proyectos, comercios y también son parte de nuestra economía. Por tanto tenemos que estar muy agradecidos a esos descendientes de españoles emigrados y a esos emigrados que consiguieron hacer cierta fortuna y que esas remesas también repercutieran en la economía española. Yo creo que España se lo debe a muchos. Yo, ejemplos reales, nosotros tenemos muchos a través de Sin Fronteras. En el Congreso de Nacionalidad se habló de uno específicamente que no había podido ratificarse. El chico tuvo que volver aquí y le tuvieron que pedir nacionalidad por residencia. Una de las preguntas también que le quería hacer es que se habla de que esta propuesta de ley también abarca lo que son los bisnietos de estos españoles porque habla, no precisa lo que es un bisnieto, pero para que no exista confusión la línea de filiación llega hasta los nietos de abuelos españoles emigrados. Es uno de los puntos que dice la propuesta. ¿Es cierto que puede llegar hasta los bisnietos o eso todavía no se contempla dentro de esta propuesta de ley? Nosotros lo que queríamos reparar es sobre todo nietos y nietas españoles. Y hijos mayores que no pudieron optar. Claro, nietos y nietas y los hijos mayores que no pudieron optar en su momento por la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica que la verdad, ahí yo creo que fue un fallo enorme. No mantener esa ley. Ha generado muchos problemas en el Senado de Familias donde hay niños que sí, que eran menores de 18 años en su momento y pudieron acceder a la nacionalidad y los que eran mayores de 18 años no. Y eso es una gran injusticia. Y yo creo que nietos y nietas de españoles es llegar a una generación más que no contemplaban ni la Ley de Memoria Histórica porque solo hablaba de descendientes directos, de hijos, portados de hijas y ni el Código Civil. Estamos también yo creo que reparando y haciendo un paso más hacia una tercera generación que evidentemente merece. Sí, merece. Yo se lo pregunto porque las preguntas en redes sociales son muchísimas y lo que queremos es transmitir que la gente de verdad sepa de primera mano es decir, de una senadora que ha participado en esta propuesta que sepan de verdad que va a poder ser posible porque la gente vive con una ilusión y de hecho conocemos a seguidores que nos cuentan y nos dicen, es que he viajado y voy a ir a Vigo y voy a ir a Orenza a ver a mi familia a conocer la tierra de mis ancestros. Y yo creo que de verdad es algo que España le debe a esas personas como bien usted nos ha contado. Yo creo que esta ley, además de eso, va a ser beneficiosa no solamente para ellos que van a adquirir la nacionalidad española en primera instancia sin tener que pasar por un proceso de residencia como hemos tenido que pasar muchos porque en mi caso particular yo no pude optar a la Ley de la Memoria Histórica siendo hija, nieta y bisnieta de españoles y tuve que adquirir la nacionalidad por residencia pero en mi caso, como en mi caso hay muchísimos casos más pero esta ley cuando ya llega a discusión total que se pueda publicar en el BOE estos cambios políticos que están pasando ahora en España que estamos viviendo ahora mismo ¿afectarían o beneficiarían a esta propuesta de ley? ¿Usted cómo lo considera? Bueno, yo creo que si hubiese decaído la legislatura si hubiésemos ido a una nueva contienda electoral en ese caso sí que hubiésemos tenido que esperar más hubiésemos tenido que esperar a la convocatoria de elecciones a la campaña electoral, las elecciones y después la creación de un nuevo gobierno de esta manera ha habido un cambio de gobierno yo creo que proclive además a esta proposición de ley y nos interesa evidentemente que haya un gobierno sensible a todos los descendientes de migrantes españoles y creo que el hecho de que no decaiga la legislatura pues bueno, nos permite seguir adelante con nuestros proyectos con nuestras mociones, con nuestras iniciativas parlamentarias y no tener que cortarlo todo de repente y empezar de cero otra vez con nuevas propuestas en otra legislatura que no sabíamos cuánto tiempo tardaríamos para formar gobierno, etcétera entonces yo creo que esta situación es mejor incluso que la que teníamos antes porque tenemos un gobierno, creo, más amigo en este sentido y porque seguimos teniendo la misma aritmética la misma misión, es decir, no se rompe el... algo muy importante porque seguramente habrá quien piense bueno, en el Senado hay una mayoría del Partido Popular entonces si el Partido Popular se opone en el Senado ¿Qué pasa? La otra pregunta que le iba a hacer Perdona, por adelantar No, no pasa nada Si lo que quería, no pasa nada pero me interesa mucho y va a puntualizarlo porque nos preguntan también mucho sobre ese tema si el Partido Popular se opone a esta propuesta de ley entonces una de las preguntas que le traí era eso porque la gente está asustada primero por el cambio y segundo por lo que se va a esperar entonces, según nos estaba contando Yo creo que si esto pasara si en el Partido Popular aquí en el Senado se opusiera al debate o a la toma de consideración de esta ley siempre nos queda el Congreso es decir, hay posibilidad todavía de presentarla en el Congreso y yo creo que, bueno, en todo caso es una incoherencia por parte del Partido Popular esperamos que no haya tanta incoherencia ni un ataque de cuernos en el sentido de voy a decir que no porque lo ha presentado otro partido y no lo he presentado yo cuando en mi propio programa electoral o tenemos un rastro de mociones iniciativas parlamentarias también del propio Partido Popular que van en esa dirección que sabe que hay casos de descendientes de españoles que no están contemplados en nuestra legislación y que hay que repararlos inmediatamente entonces yo creo que es una iniciativa que seguramente va a ser bien vista con buenos ojos por parte de todos los partidos políticos eso esperamos en todo caso siempre nos queda el Congreso donde allí sí hay una aritmética parlamentaria mucho más favorable Sí, y estábamos hablando no es un problema de política es un problema de reparar y de, es decir, no es da igual el partido que lo haya hecho ha tenido la iniciativa el grupo vuestro pero yo creo que deberían tomar en consideración todos porque es algo que de verdad se tiene que reparar se tiene que hacer como se hizo con los sefardíes o como se está haciendo actualmente con ellos y yo creo que es algo que no porque las historias son desgarradoras Sí, yo creo que en el caso de los sefardíes se actuó correctamente pero nos estamos olvidando de los emigrantes del siglo XX sí que es, evidentemente, es algo que se tenía que reparar también en el caso de los sefardíes pero había un vuelco en el caso de los sefardíes por parte del gobierno y en cambio se han olvidado los casos de los emigrantes más recientes por motivos políticos, por motivos económicos y que ahora, además, por la nueva emigración también nos estamos encontrando con gente que está teniendo descendencia fuera de España es decir, los que emigraron por la crisis del 2008 y que aquí causó una oleada de gente que tuvo que ir a trabajar y a buscar oportunidades esos se han quedado allí en ese país de destino y ahora mismo están teniendo descendencia y por tanto necesitamos también actualizar nuestro código civil y nuestras leyes también por lo que pueda venir no solo buscando el pasado y reparación sino también mirando al futuro y en ese caso hemos intentado hacer una ley que no solo mire para el pasado sino que también mire para el futuro y que pueda permanecer unas reformas del código civil y una proposición de ley que mire hacia el futuro también A mí me parece, dentro de nuestro grupo y de nuestra organización que defiende los derechos de los inmigrantes desde hace ya cinco años en España primero queremos darle las gracias no solamente a usted por la defensa sino al grupo parlamentario por la propuesta porque yo creo que si no hubiesen dado este paso esto no hubiese sucedido y hay muchas personas que lo necesitan no solamente dentro de España por la población inmigrante que existe dentro sino en la comunidad internacional estamos hablando de fuera en Cuba todavía quedan 90.000 expedientes sin resolver ante el consulado español en La Habana y la crisis que hay allí de la ley de la memoria histórica del 2008 es alucinante Argentina otros tantos y Venezuela no quiero ni decir tampoco porque es muchísimo pero en nombre de toda la comunidad inmigrante yo primero quiero darle las gracias a vosotros por esto yo sé que vais a luchar intensamente porque esto salga adelante y nosotros como organización y como grupo también vamos a intentar darle la comunicación y darle la información a esas personas para que las tengan en sus países y sepan cómo proceder porque muchos no saben entonces solamente me queda darle las gracias le agradezco esta pequeña entrevista estos pequeños datos que nos ha dado que vamos a intentar transmitírselos a ellos y que lo entiendan porque muchos hay veces no lo comprenden que sepan la importancia que sepan el apoyo que tienen y que desde aquí vamos a hacer todo lo posible porque sea aprobada y que esas personas puedan obtener lo que han querido que es la reparación del daño etcétera en fronteras o en el caso de CEDEU yo creo que se ha hecho un trabajo enorme porque vamos a sentir esta voz estando tan lejos de casa es muy complicado estando tan lejos de España muy complicado muy complejo pero al final esa voz ha ido repicando y ahora son todos los partidos políticos los que son conscientes de esta enorme lacra de este enorme vacío que todavía tenemos y esa reparación esa responsabilidad que tenemos con los descendientes de españoles sin vuestro trabajo no estaríamos aquí muchísimas gracias mis queridos aristianos os dejamos esta pequeña entrevista la vamos a transcribir para que la puedan ver a través de nuestro canal YouTube y dentro de nuestras páginas de Facebook de la Asociación de Migrantes Sin Fronteras y el grupo Liste y recuerda lo hacemos mejor